La primera enseñanza del día de hoy la tendremos en el libro de Lucas Evangelio según San Lucas capítulo 22 del versículo 1 hasta el versículo 23 Lucas capítulo 22 del versículo 1 hasta el versículo 23 Ya todos los pastores, ministros están preparados para administrar la palabra del Señor La lectura la tendrá nuestra hermana Arangeli Flores Adelante hermana Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban como matarle Porque temían al pueblo Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote El cual era uno del número de los doce Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de las guardias De cómo se lo entregaría Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo Llegó el día de los panes sin levadura En el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo Y preparadnos la Pascua para que la comamos Ellos le dijeron ¿Dónde quieres que la preparemos? Padre gracias Señor por la oportunidad de haber leído tu palabra mi Dios Háblanos en esta mañana a través de los labios de cada uno de los pastores Que van a ministrar tu mensaje Señor Instruyenos, edifícanos cada día más a través de ellas Señor Muchas gracias, amén y amén Amén, gloria al Señor Que Dios nos bendiga Que Dios bendiga al cielito Y que Dios bendiga también al cielote A toda esa gente que día tras día está pendiente de estos matutinos Ok, estamos ubicados en el libro de San Lucas capítulo 22 San Lucas capítulo 22 El título de esta porción primera dice El complot para matar a Jesús O sea, complot viene siendo como una componenda Como un arreglo La Biblia dice que maquina el impío contra el justo Eso siempre ha sido así Siempre el impío está preparando trampa contra el justo De alguna manera Y aquí pues también los principales sacerdotes Y los escriba Pues ellos tenían una trampa Siempre el diablo es tramposo Que el Señor lo reprenda Trampero hermano Siempre anda buscando a ver cómo le pone la trampa Aquello que le servimos al Señor Y aquí dice la Biblia en el versículo 1 Dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura Que se llama la Pascua Se celebraban dos cosas Al terminar los días de la fiesta de los panes sin levadura Pues empezaba la Pascua ¿Qué es los panes sin levadura? La fiesta esa de los panes sin levadura Se recuerdan cuando el pueblo de Israel Tuvo que salir apresuradamente Apresuradamente de Egipto Porque no fue que se le avisó tres meses antes Preparen o que se van a llevar Lleven pan para el camino Sino que de repente le dijeron Hay que salir No hubo tiempo de nada De noche Porque tenía que ser relámpago Por lo tanto Ellos tuvieron que comer el pan sin levadura No les dio tiempo de preparar el pan Bueno vamos a exponer Porque sabe que el pan necesita de reposo No les dio tiempo de preparar el pan Tenían que salir Era rápido Porque el diablo Si se fueran tardar un pelito más No los deja salir Si fueran puesto No yo la doña No yo tengo que secar ropa No tengo ropa limpia Tengo que lavar El que no tenía el pan No tengo que hacer el pan Y usted sabe que se lleva su tiempo No el asunto era para allá Y sucede Que se fueron hermano Y comieron el pan sin levadura Un pan sin levadura es como Usted agarra una pelota de masa Se pone a hornearla Eso a veces que se pone como una piedra Porque la levadura lo que hace es Darle un poquito de esponjosidad Al pan o a la torta Suavidad No hermano Como si usted agarra una pelota de masa La metiera en el horno Y agarra un plátano para comérselo Un plátano verde Hermano querido Y por eso ellos recordaban Y no era cualquier fiesta Era una fiesta muy especial Donde ellos se recordaban Que tuvieron que comer El pan duro Pan duro tuvieron que comer Entonces ellos Toda la gente Todos los judíos De 12 años hacia arriba Tenían que subir A celebrar a Jerusalén Pero Mientras que algunos Estaban por celebrar Pues Satanás no duerme Que el Señor lo reprenda Satanás no se cansa De echar broma Mientras que algunos Estaban bien contentos Porque estaban en la fiesta Iban para la gran fiesta De los panes sin levadura Y para las fiestas De la Pascua Entonces el diablo Está tramando Hermano Tramando Como pueden hacer Porque el título Dice bien claro El compló Para matar a Jesús Ellos tenían planificado Todo Todo Aprovechando la fiesta Es lo que ellos tenían planificado Aprovechando la fiesta Pues fuera pasado Algo Desapercibido Bueno Lo mataron Pero El Señor Todo esto Lo permitió Y cuando dice aquí La Biblia Que se llama La Pascua Recuerda usted Que la Pascua Ellos lo celebraban Porque Recordaban Cuando El ángel Del Señor Hirió a los primogénitos Que pasaba Por las casas De nuestros hermanos judíos Y el ángel No entraba La misericordia De Dios Mientras que Los hijos De los egipcios El mayor Pasó el páramo En escarpín El ángel Llegó Y los Les metió La espada Murieron Me imagino Yo Como sería El dolor Como serían Los gritos Esa noche Porque fue de noche Cuando todo el mundo Estaba dormido Y la doña Tenía a su hijo Allá Acostadito Y de repente Se oía un grito Cuando iba a ver El muchacho Estaba muerto Ya Pero la casa De nuestros hermanos Mayores Nuestros hermanos judíos Ellos Obedecieron La palabra Moisés Se lo había dicho Porque Jehová Le dijo Que Sacrificaran Cordero Y pusieran La sangre En las puertas En los dinteles De la casa De la puerta Para que El ángel Pasara Y Dios Cumplió Su palabra Dios Cumplió Su palabra ¿Por qué? Porque pasó Por esas casas Y ninguno De los primogénitos Judíos Murieron Y ellos Celebraban O celebran Eso La fiesta De la Pascua ¿Por qué? Se recuerdan La gran misericordia Que Dios tuvo Con ellos Y que Sucedió Ese caso Para ellos Totalmente Ser libres Libres Totalmente Y aquí dice La Biblia Y los principales Sacerdotes Y los escribas Buscaban Cómo Matarle Hermano ¿Cómo es posible Que toda la gente Pensando en la fiesta En la alegría El gozo Y habían Malucos Perversos Que estaban pensando En la muerte De un hombre Para que vean Ustedes Que hay veces Que la religiosidad Esa gente Que hay veces Que son Extravagantes Son Demasiado Radicales ¿Cómo van A hacer una cosa? Y ellos Eran religiosos Muy religiosos Era Porque ellos Trataban De conservar Y de hacer Todas esas Tradiciones Todas esas cosas Que ellos Según tenían Como ley Pero No Escatimaban El esfuerzo Por matar Una persona Y eso Lo que sucede En el mundo Hoy día Que hay personas Que en el nombre De Alab En el nombre De Dios Quieren terminar A los que no Creen como ellos Pero eso No lo manda Dios Ese no es Nuestro Dios Ese no es El Señor Ese es otro Dios Bueno Si no son Como tú eres Entonces hay que Matarlos Hay que eliminarlos Bueno Eso no ha dejado De existir En el tiempo De Jesús Estaban Los principales Sacerdotes Y los Escriba Ahí empezó El radicalismo De querer Si no es como yo Hay que Hay que liquidarlo Y por eso Que vemos Las matazones En el Medio Oriente Grupos Armados Que como No pertenecen O no son O no se declaran O no creen En lo que ellos creen Entonces sencillamente Los matan Los degollan Y aquí Estos sacerdotes Y estos Escribos Buscaban Como matarle Por donde Le entraba Pues indiscutiblemente Siempre Hay un flanco Que está Esperando el diablo Para Para atacarnos Por eso Que nosotros Tenemos que darle Tregua al diablo Que el señor Lo reprenda Ponerle talanquera Por todos lados Porque Satanás La Biblia dice Que Juan León Rugiente Anda buscando A quien devorar A quien devorar Y el que se descuida Se lo come Bueno Pero como Hacemos Como Pero Dentro Del grupo Había uno Había uno Que Estaba preparando También Él tenía también Sus ideas Y dice El otro Versículo El versículo 3 Y dice Y entró Satanás En Judas La Biblia dice Que cuando el señor Celebraba La cena Judas También Tomó La santa cena El hombre Era creyente Según creyente A la manera De él Pero Aparentemente Estaba incluido Entre los grandes Era el administrador Oye hermano Y estaba Entre el grupo El grupo De los buenos Pero aquí Dice la Biblia Que Entró Satanás En Judas Siempre hace Una pregunta Y dicen Pero es posible Que se le meta Un demonio A un cristiano Eso depende Eso depende La Biblia Nos manda A no darle lugar Al diablo No deis Lugar Al diablo Judas Estaba ahí Estaba en el grupo Administraba el dinero El equipo Del señor Jesús Pero Él Tenía Tenía Un escape El escape Que él tenía Era que Él no era Creyente Él estaba Dentro del grupo Él no creía Nada Él estaba Era por otra cosa Y uno dice Ah pero era También era del grupo Y era del grupo De Jesús No Eso no pertenecía A nada Eso es lo que Era un vagabundo Que se estaba Aprovechando ¿Por qué? Porque Jesús Habló de un reino Habló de un reino Y él Se pegó ahí Como político Porque él Pertenecía a un partido Entonces Él dijo Esta es la oportunidad Como toda esa gente Que Algunos que son políticos Se blanquean De la noche a la mañana ¿No? Sucede que Hoy Son de un color Y llega otro Y le ofrece Algún chancecito Entonces Se cambia el color Se echa una pinturita Ya soy rojito Otro Es rojito Pero le llega Y le ofrecen Por ahí Cualquier cosa Se pone blanco Y así van Judas Era un aprovechador Él dijo Este es el momento Ya yo voy a ser Ministro De De finanza Si Dígame Estando así Soy Soy tesorero Y estoy recogiendo Poquito Porque esto es una Bandaje limpio Todito Ah pero cuando sea Ministro Ministro De finanza Ahí si me va a caer Bastante Él No era Creyente La Biblia dice Que el diablo Cree y tiembla Pero no se arrepiente Y eso es lo que pasó Con Judas Judas Estaba metido En el grupo Pero No le ponía cuidado A la palabra Del Señor No le ponía cuidado A lo que enseñaba El Señor Estaba pendiente De otra broma Mientras que estaba Jesús enseñando Él estaría sacando cuenta Cuanto Cuanto para Dios Y cuanto para mí Como hacía una hermanita ¿No? Una hermanita llegó Era tesorera ¿No? Y entonces Una vez Yo conversando con ella Fui Yo era jefe zona Y hermanita Cuéntame ¿Cómo te entregaste Al Señor? Bueno Mis padres Son esto y esto Mi papá es maluco Mi papá me corrió De la casa Y bueno Yo de ahí en adelante Me metí evangélica Ah que bueno Digo yo Y entonces Cargaba un reloj Bien bonito Y le dije Hermanita ¿Cuánto te costó Ese relojito? Y me dice No Ese me lo regaló Mi papá ¿Verdad? Te lo regaló Tu papá Gloria Dios Que bueno Muy bonito El reloj Digo yo Estábamos comiendo En la mesa El pastor Y varios Entonces Ok Pasamos el caso Y yo le digo El pastor Averigua esa broma Porque si ella me dice Que el papá No la quiere ver Y le regaló Un reloj Tan bonito Averigua A ver Que es lo que hay ahí Algo sospechoso Entonces Ok Llegamos Yo le digo ¿Quién le ayuda a ella A contar el dinero? Fulanita La llamamos Esa caída ¿Cómo hacen ustedes Para contar Las ofrendas? Así y así Entonces bueno Hermanos Yo sé que nosotros Agarramos todos Los billetes grandes Los ponemos aparte Y los pequeños Los ponemos aparte Entonces Ella dice Todo lo grande Dice Esto es para Dios Y esto es para la iglesia Entonces ¿Qué hacen con la plata? ¿Qué es de Dios? Bueno yo sé que ella la guarda Toda la plata de Dios Era para ella Y los billetes pequeñitos Eran para el pastor Entonces Pero hermanita Pero Y entonces le pregunta El pastor ¿Cómo son las ofrendas? No aquí no me llega Ni un billetico grande Todo Desaparece Hermano De eso hay mucha gente Que le cuelan La ofrendita Va un evangelista A predicar Son espíritu de juda Va el evangelista A predicar Y le Bueno Vamos a recogerle Una ofrenda Al evangelista Y esa ofrenda Cuela y cuela Y cuela Pasa por una mano Por otra mano Y al final Lo que queda Es el chiripero Eso es espíritu De judas Hermano Hay personas Que se prestan Para esa vagabundería Les gusta Hacer administradores Pero ¿Para qué? Para hacer el trabajo De judas Embolsillarse el dinero Que Dios tenga misericordia El diablo Se le metió a judas Y usted A mí se me puede meter Se descuide Y se le mete también Fácil se le mete Cuando un creyente Se le puede meter Un demonio Cuando le da chance Al diablo Una desobediencia Es causa Que Satanás se le meta Cuando se le dice A los hermanitos Hermanitos No tenga siendo vigilia Por allá escondido Un grupito de personas Se va No sepa donde Hacer una vigilia Allá se les mete El diablo Y empiezan A enseñar Otras cosas No que hay que Lavarse los pies ¿Por qué? Porque anda En desobediencia Una persona Que no obedezca La palabra Está siempre Con la puerta abierta Que el diablo Se le mete Así como se le metió A judas Dice Y entró Satanás En judas Por Sobrenombre Iscariote El cual Era uno Del número De los doce Usted puede estar Dentro de una iglesia Puede participar Del púlpito Puede Hablar en lengua Profetizar Puede ser Un Pero Eso no significa Que a usted No se le puede meter El diablo Cuando usted Se pone a hablar mal De los demás Hablar mal De su pastor Hablar mal De los creyentes A ponerse a murmurar Usted le está abriendo La puerta a Satanás Que el Señor Lo reprenda Para que se le meta No demos lugar Al diablo Cuando un matrimonio Hermanos queridos Dejan la palabra Dejan de De oír la palabra Ya empiezan Con lo material Solamente material Y material Y material Y se olvidan De la palabra Pasa esto Se le mete el diablo A cualquiera de los dos Ya no se ven igual Empiezan Los problemas No Después de 15 20 años No Yo no siento nada Porque va a sentir Si usted Se dejó meter El diablo De la duda Será Será que Esto no es de Dios Pero después de 15 años Te viene a dar cuenta Que no es de Dios Es el diablo Que se le mete Entonces Tenemos que tener Mucho cuidado con eso Que Satanás No se cuele Cuando el diablo Quiera Hablarle Cualquier cosa Rechácelo Y póngale talanquero Que es la palabra De Dios Porque la Biblia Es la que nos envuelve Con la palabra Nosotros rechazamos Al diablo Y todos los demonios Que Dios Tenga misericordia De nosotros Y nos ayude Para que nunca Ese animal feo Repugnante Se meta en nuestra vida Porque si no Si se llega a meter Hermanito Ay, ay, ay Que Dios tenga misericordia Amén Y amén Que Dios nos bendiga Amén Después de haber conocido La presencia de Dios Después de estar En el camino del Señor Esto fue lo que le pasó a Judas Como culmina el versículo 3 Él era uno de los doce Era uno de los doce Estaba al servicio del Señor Con una mente equivocada Pero al servicio del Señor Sigue diciendo el versículo 4 Y este fue Y habló con los principales sacerdotes Y con los jefes de la guarda De la guardia del día De cómo se los entregaría Él fue Y estaba ya planificando todo Ya el diablo se le había metido Y estaba planificando todo Él fue Y habló con los principales Él dijo Vamos a hacer esto Vamos a hacer aquello Para entregar a Jesús Qué triste que hay personas Que están junto al pastor Que están allí Trabajando en un ministerio Y se asocian Se asocian con el diablo Con los que no están Al servicio del Señor ¿Por qué? Porque ya Como culmina el versículo 3 Como dice el versículo 3 El diablo ha tomado su mente No permitamos mis hermanos Que el diablo tome nuestra mente Aquí Judas ya estaba Ya estaba entregado por completo Y fue y habló con los principales Sacerdotes ¿Por qué? Porque se buscan cómplices Se busca ayuda con otros Para seguir planificando lo malo Dice Y fue y habló con los jefes De la guardia De cómo se los entregaría ¿Por qué? Porque hacen un plan estratégico Dicen hoy vamos a hacer esto Hoy vamos a hacer aquello Para entregar a Jesús Para entregar a Jesús Cuidado usted Mi hermano Mi hermana Que trabaja al lado De un pastor Trabaja al lado De un obrero Sea usted cuidadoso De cómo ministra El evangelio De cómo ministra Los bienes del Señor ¿Por qué? Porque Dios le va a pedir cuenta Dios le va a pedir cuenta Por aquello que usted está haciendo Y que a Dios no le agrada Siga diciendo el versículo 5 Ellos se alegraron Y convinieron en darle dinero Claro Porque es que el pecado Es sabroso El pecado Mire Hacer el pecado Eso es bueno Pues eso no tiene No tiene Ráfaga Eso es bueno O sea Para el que lo está haciendo Según ellos Es bueno Según ellos Es bueno ¿Por qué? Porque si no Nadie hiciera el pecado Pero lo malo del pecado Es las consecuencias Que después que usted Hace el pecado Ahí Aténgase a las consecuencias Porque va a recibir El chaparro de Dios Sigue diciendo Ellos se alegraron Y convinieron en darle el dinero Oye Ya estamos alegres Estamos contentos Pero ¿Qué? Después viene El lloro Y el lamento Cuando vengan las consecuencias ¿Por qué? Porque La consecuencia del pecado Es la muerte Es la muerte Es el lloro Y el crujir de dientes En el infierno Ellos en ese momento rieron Al momento que están cometiendo La locura Rieron Es igual cuando una pareja Va a cometer El adulterio Va a cometer fornicación Así Cinco minutos de placer Pero después viene La consecuencia Porque se pierde el hogar Se pierde el honor Se pierde Aquella gracia Que Dios le había dado Pues ellos rieron En ese momento Y convinieron Darle dinero ¿Por qué? Porque el amor Al dinero Eso es lo peor Que puede haber La Biblia dice Que la raíz De todos los males Es el amor Al dinero El dinero No es malo El dinero No es malo Porque con el dinero Avanza la obra de Dios Con el dinero Salen los misioneros A predicar el evangelio Con el dinero Se compran los equipos Para predicar Acá en la televisión Pero lo malo Es tenerle el amor Al dinero Que se hagan las cosas Por el dinero Pues no señor La Biblia dice Que el amor Al dinero Esa es la raíz De todos los males De todos los males Es el amor Al dinero Cuidémonos nosotros Porque esta gente Se alegró Y le dieron dinero A Judas ¿Cuál fue la consecuencia De Judas? Eso lo veremos Al continuar del capítulo ¿Qué fue lo que pasó Con Judas? Pero sigue diciendo El versículo 6 Y él se comprometió Y buscaba una oportunidad Para entregárselo A espaldas del pueblo ¿Por qué? Porque el que va a hacer Lo malo Se compromete A hacer esa maldad Se compromete Y hace un contrato Con el diablo Mire, vamos a firmar Este contrato De que yo voy a hacer Esta maldad Y sigue Y buscaba una oportunidad Para entregárselo Pero algo que me parece Interesante acá Que dice A espaldas del pueblo ¿Por qué? Porque cuando se va a hacer Un pecado Cuando se va a hacer Una maldad Cuando el diablo Toma nuestra mente No vamos a hacer Las cosas a la luz pública Lo vamos a hacer Escondidas de los demás Lo vamos a hacer Escondidas de nuestros superiores Lo vamos a hacer Por ejemplo Los hijos Lo hacemos escondidas De nuestros padres Los esposos Lo hacen escondidas De las esposas Las esposas A escondidas del esposo ¿Por qué? Porque ello hay que hacerlo Al oculto Pero delante de Dios No hay nada oculto El Señor conoce Nuestra mente Y nuestro corazón Así que tengamos cuidado De la manera que actuamos Y no actuemos como lo hizo Judas Porque al final Vamos a tener una recompensa Que no nos va a agradar ¿Por qué? Porque el diablo Ya ha tomado la mente Cuidémonos nosotros De los que estamos Al servicio de Dios De mantener la mente De Cristo De escudriñar la escritura Para que no hagamos Tal cosa De traicionar El nombre del Señor Que Dios me les bendiga Amén ¡Gloria a Dios! 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 Toda la gloria sea Del Señor Jesucristo Estamos aprendiendo De la palabra del Señor Que importante Esta lección Del día de hoy Donde uno De los discípulos Del Señor Es un traidor Judas el traidor Por eso que es muy importante Que los amigos La gente que nos está viendo Que nos está escuchando Que nosotros tenemos Que poner la mirada En Jesús Porque hoy No son doce discípulos Que andan con Jesús Entre los doce Discípulos del Señor Que veían los milagros De Jesús Resucitando muertos De cuatro días Podrido Allí estaba Judas Dándole vista a los ciegos Allí estaba Judas Viendo sus milagros Y sin embargo Era un bandido Este hombre Doce discípulos Tenía Jesús Y entre los doce Había un traidor Aquí hermano Hoy En la actualidad Hay muchos discípulos Del Señor No son doce No, 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 no Muchos En todo el mundo Millones Y millones De discípulos Del Señor Seguidores de Jesús Y usted se preguntará ¿Cuántos Judas habrán? Ay Dios mío Que no hemos visto Muchos milagros Muertos resucitados Y sin embargo Nosotros decimos Que somos discípulos Del Señor En todo el mundo Habrán muchos Judas Pero es necesario Que usted no ponga La mirada en el hombre Ni en el pastor Ni en el evangelista Ni en el hermano En el discípulo No, no, no No es en el discípulo Es en Jesús Que usted tiene que poner Su confianza El que le salva a usted Su vida Su alma Se llama Jesús De Nazaret Y hay gente también En la iglesia Que buscan oportunidad Así como Judas Están esperando Que lo miren mal Para decir No, me fui de la iglesia Porque me miraron mal No, ya hace tiempo Se le había metido el diablo Y estaba esperando La oportunidad Para irse Así hay mucha gente Dentro de las iglesias Pendiente de cualquier cosita Que le caiga mal Para irse Pero es que ya hace tiempo El diablo se le metió Pero es importante Que reprendamos al diablo En el nombre de Jesús Todos los días Nosotros en la iglesia Todos los días Reprendemos al diablo Imagínense que nosotros Todos los días Amarramos Atamos al diablo Si no lo atáramos Como sería eso El desastre Hay gente que no le gusta Atar al diablo Cuando ven los hermanitos Que obedientemente Se agarran de mano Hay unos que entierran Por allá la cabeza Está atando al diablo Eso no es así ¿Cómo que no es así? Hay que atar al enemigo En el nombre de Jesús De Nazaret Muy bien Ahora entramos A la parte de la institución De la cena Del Señor Me corresponde El versículo 7 8 y 9 Institución De la cena del Señor Significa establecer Fundamentar Designar Criar Implantar Vamos a ver Lo que el Señor Implantó aquí Llegó el día De los panes Sin levadura En el cual Era necesario Sacrificar El cordero De la pascua Y Jesús Envió a Pedro Y a Juan Diciendo Y prepararnos La pascua Para que la comamos Ellos le dijeron ¿Dónde quieres Que la preparemos? Hablando de los panes Sin levadura El hermano Pastor Juan Luquez Hablaba un poquito De como El pueblo de Israel Tuvo que salir De allá Del cautiverio De Egipto Y el faraón El bandido De el faraón Le dijo No salgan ahorita Ahorita De noche De madrugada Todo el mundo Estaba ya ceñido Estaba listo Preparado Y no es una casualidad Que se llevaron La masa De hacer el pan Sin levadura No es una casualidad Eso es una enseñanza Para que quede Para nosotros Hoy Porque el Señor Quiere que nosotros Comamos el pan Sin adulterar Comamos la palabra Del Señor No todo el tiempo Cosas suavecitas Livianas No, no, no Tenemos que comer El pan sólido Que viene de Dios Es la palabra Del Señor Hay personas Que viven toda la vida Esperando una palabra De ánimo Una palabra De estímulo Que todo el tiempo El pastor Este agarrando La ovejita Sacándole los gases Y el apóstol Pablo Dije en una oportunidad Ustedes todavía Están necesitados De la lechita espiritual No están capacitados Para comer el pan sólido Porque todo el tiempo Hermanos Estaban toñecos Toñecos estaban Pero yo creo Que es necesario Que nosotros dejemos Un poquito La toñequería Y vayamos un poquito Más allá También lo dijo El apóstol Pablo Vamos un poquito Más allá De la cruz de Cristo Nosotros sabemos Que Jesucristo Murió por nosotros Que resucitó Pero necesario Es que nos fundamentemos En la palabra Del Señor Cristo le ama Quiere salvarle Él es bueno Pero también Es fuego consumidor Nosotros Ya hemos aceptado Al Señor Vamos a fundamentarnos En la palabra De Dios La palabra La lechita espiritual Las palabras suaves Esponjosa Con levadura Es que todo el tiempo El pastor Ay si hermanito El diablo es malo Gracias a Dios Que llegó Porque si no Lo mata el diablo Allá afuera Pero toda la vida 10, 20 años En la iglesia Y todo el tiempo Llega paliado Por el diablo Yo creo que ya es tiempo De que dejemos De estar gateando Como niños Y nos levantemos Como hombres responsables Y comamos el pan sólido De la palabra de Dios ¿Cuál es el pan sólido? El pan sólido Es la palabra De exhortación La palabra De disciplina De parte de Dios Es necesario Eso para que nos levantemos Imagínense una persona 20 años 30 años Todavía gateando Largote tirado en el piso Eso se ve extraño Es tiempo de levantarnos En el nombre del Señor Porque el Señor quiere Que comamos el pan sólido Y me llama la atención El versículo 9 Donde los discípulos Le preguntaron Señor ¿Dónde quiere que preparemos La cena? ¿Dónde quiere que preparemos La Pascua? Es muy importante Preguntar Nosotros no la sabemos Toda Hay gente que dice No, que preguntar Es de tonto No, el que no pregunta Es el tonto No hay pregunta tonta Sino tontos que no preguntan Hay que preguntar Usted no puede llegar En cualquier lugar No, aquí estoy Si no me han visto No, pregunte Pastor ¿Será que puedo estar ahí? ¿Será que puedo entrar por acá? ¿Dónde vamos a compartir el pan? ¿Dónde vamos a hacer el culto? Hay gente hermanos Desordenadas Que ponen un culto aquí Y al frente tienen una iglesia Y otra congregación por allá No, no, vaya Busquen un sitio Donde pueda predicar La palabra del Señor Sin ningún problema Pero consulte Consulte No pase por encima De las autoridades No pase por encima De los pastores Hay que consultar Donde el Señor quiere Donde el pastor quiere Que se haga la actividad Que se haga el culto No pase por encima De la autoridad Eso es lo que estamos Aprendiendo en esta mañana Si nosotros hacemos así Nos va a ir muy bien Entonces reciba este consejo De parte de Dios Que Dios lo que quiere El Señor lo que quiere Es bendecir nuestra vida Que Dios le bendiga Y Dios le guarde Amén Busque allí su Biblia Éxodo capítulo 14 Versículo 4 Y el versículo 5 Allí tendremos La conclusión Del día de hoy Nuestro hermano Director nacional De la obra evangélica Luz del mundo De Venezuela Nuestro hermano Pastor Juan Rafael Luz que está listo Preparado Para enseñarnos La palabra del Señor La lectura La tendrá nuestra hermana Arangelis Flores Adelante hermano Leemos la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y yo endureceré El corazón De Faraón Para que lo siga Y seré glorificado En Faraón Y en todo su ejército Y sabrán Los egipcios Que yo soy Jehová Y ellos Lo hicieron así Y fue dado aviso Al rey de Egipto Que el pueblo huía Y el corazón De Faraón Y de sus siervos Se volvió Contra el pueblo Y dijeron ¿Cómo hemos ¿Cómo hemos hecho esto De haber dejado ir a Israel Para que no nos sirva? Padre Gracias Señor Por tu palabra Que ha sido leída Mi Dios Ahora que llegamos A la conclusión De este día En la palabra de Dios Pedimos que seas tú Hablándonos A través de los labios Del pastor Juan Luquez Y demás pastores Que escudriñarán Tu palabra Señor Háblanos En el nombre De Jesús de Nazaret Amén Y Amén Gloria al Señor Que Dios nos bendiga Ok Estamos listos Vamos entonces A meditar En la palabra del Señor Éxodo capítulo 14 Versículos 4 y 5 La importancia De que haya Un hombre de Dios Que tenga esa comunicación Con el Todopoderoso Y eso especialmente Para nosotros Los ministros de Dios Que de una manera u otra Tenemos responsabilidades Moisés Recibía las instrucciones De parte del Todopoderoso De Jehová Y él Y él Lo que hacía Era Informarle Al pueblo ¿Por qué hay fracasos? ¿Por qué hay fracasos? Aún dentro De las organizaciones Porque hay veces Que se ha perdido Esa comunicación Entre el dueño De la iglesia Por falta de un De una persona Que tenga Una comunicación Directa Con el Todopoderoso Entonces ¿Qué pasa? Que nosotros Al desprendernos De esa comunicación Con nuestro Padre Celestial Entonces empezamos A imponer O empezamos A sacar Cosas que Dios No nos las ha dado Y nos ponemos A inventar Entonces empezamos A cambiar Algunas cosas ¿Por qué? Porque ya no es Dios Que manda Somos nosotros Y por eso Es que fracasamos Fracasamos En muchas áreas Pero aquí vemos La importancia De un hombre Un hombre cualquiera Pero que se deje Dirigir por Dios Moisés no era Un hombre Digamos que Era Único No Podían haber Muchos hombres Pero Dios Lo escogió a él Para que él Impartiera Las ordenanzas En su pueblo Ahora aquí vemos Que él Obedeciendo Lo que Jehová Le había dicho Entonces Él le dice Le dice Les informó Por donde Tenían que irse Porque Sucede que El Dios Todopoderoso Lo sabe todo Lo sabe todo Entonces le digo Mira Que se vayan Por aquí Le explicó Después los hermanos Algunos van a explicar eso Pero Les explicó Por donde Tenían que irse Por qué Y les dice Por qué Tienen que irse Por aquí Porque El faraón Y su gente Andan por otro Pensando otra cosa Que ustedes Van a estar perdidos Y que los van a agarrar Facilito Que lindo es tener Un Dios Jehová De los ejércitos Que nos guía Que nos habla Que nos ayuda Y tener varones De Dios Que no anda Detrás de sus ovejas Por el dinero Cuanto me queda Mientras más tenga Es mejor Sino que se deje Dirigir por Dios Que no cambie El mensaje Que no enseñe Otras cosas Sino lo que está escrito Lo que Jehová Nos ha dejado escrito En su palabra Y de ahí vienen Las falsas doctrinas ¿Por qué? Porque cada quien Quiere hacer Una iglesia nueva Esta iglesia Aquí no hay ninguna iglesia Llega alguien Inventa Aquí no hay ninguna iglesia Que Que sea así Nosotros vamos a inventar Vamos a inventarla Y inventan Una iglesia nueva ¿Por qué? Porque No tienen Primero no tienen Un patrón No tienen Algo definido Sino que andan Para adelante Como las ruedas Cuando las largan Por un precipicio Largan un caucho Una rueda ¿Qué hace? Eso se lleva todo Por delante Así anda en persona Porque no se dejan Dirigir por Dios Para nosotros Los patrónos Y repito esto Es importante Que tengamos a Dios En primer lugar Para que Él nos dirija Y que nos diga ¿Qué tenemos que hacer Con la iglesia? Porque son las ovejas Del Señor Y si alguien está Interesado En que nosotros Edifiquemos la iglesia Es el dueño De ella Y nosotros Solamente lo que hacemos Es dejarnos guiar Por Dios Y todo nos va a salir bien Aquí dice la Biblia Que Jehová le dijo A Moisés Y yo endureceré Miren Faraón Los va a perseguir Y yo endureceré El corazón De Faraón Para que lo siga Y seré glorificado En Faraón Y en todo su ejército Vea esto Todavía le hacía falta Unos macetazos A Faraón Le hacía falta Ya el pueblo Había salido Ya había pasado El desierto Pasó el mar Pero todavía Faraón Le hacía Ya estaban listos Para pasar el mar Estaban listos Para pasar el mar Estaban A la orilla Ya Jehová Se lo había dicho Que se pusieran Cerca A la orilla Del mar ¿Quién Tenía idea Que iba a suceder ahí? Algunos pensaron No Aquí se verá Que nos van a agarrar facilito ¿Para dónde vamos a correr? Detrás Está Faraón Con toda su pandilla Y aquí Está el mar ¿Y ahora qué hacemos? Eso es lo que el diablo piensa Que tiene al pueblo acorralado Pero no El Señor Su auxilio viene por cualquier lado Porque la Biblia dice ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Lo dijo el salmista Y aquí cuando Ellos pensaban Ya están listos Esos están perdidos en el desierto Y los vamos a agarrar facilito Entonces Le dijo No Todavía le falta algo Todavía le falta Tranquilo Le falta algo Faraón necesita llevarse unos lepes más Entonces Y dice Y sabrán Los egipcios Que yo soy Jehová Una demostración más de su poder Nunca ha visto Nunca ha visto Lo que Jehová hizo Hizo con el pueblo de Israel Y ellos Lo hicieron así En otras palabras Obedecieron ¿Por qué obedecieron? Porque venía de parte de Dios Que lindo un pueblo obediente Si cada uno fuera hecho Lo que le daba la gana No Yo creo que yo Mejor me escapo por este lado El otro por allá Mire Los egipcios Fueran hechos sopa Con esa pobre gente Pero Que Todo Obedeciendo a un patrón Y eso Es importante Que nosotros obedezcamos El patrón de Dios ¿Cuál? El que está escrito en la Biblia Y él va a prosperar Nuestro Nuestro viaje Va a prosperar Nuestra vida Va a prosperar Tu organización Va a prosperar La iglesia Va a prosperar Tu ministerio Cuando nosotros Nos cuadremos Con el patrón Que Jehová Nos ha dejado El día que hagamos Lo contrario Lamentablemente Quedamos a la deriva Como barco Sin brújula Y dice aquí La Biblia Y fue dado aviso Al rey de Egipto Que el pueblo Huía Y el corazón De Faraón Y de sus siervos Se volvió Contra el pueblo Y dijeron ¿Cómo ¿Cómo hemos hecho esto? De haber dejado Ir a Israel Para que no nos sirva Ellos en el momento El Faraón En el momento De apreto Que estaba Entonces No, no Que se vayan Que se vayan Pero después Cuando Reaccionaron Dijo No puede ser Y llegaron No, se fueron Se fueron No, no Hay que detenerlos Pero era demasiado tarde Ya El pueblo Estaba en las manos De Dios Y la Biblia dice Que lo que Jehová Tiene en su mano Nadie Nadie Se lo Quitará Nosotros Somos de Dios Amén Y aunque el diablo Tenga intención Contra tu familia Intención mala Contra tus hijos Contra tu esposo Tu esposo Cree esto Tú estás en las manos De Dios Estamos en las manos De Dios Siempre que nosotros Nos rijamos Por el patrón De Dios Yo estoy seguro Que vamos a salir Ileso De todo atentado Del diablo Satanás Continuamente Estará como el faraón Esperando Que nosotros Nos perdamos Él esperaba Que el pueblo De Israel Se perdiera En el desierto Y eso es lo que Espera el diablo El diablo Lo que quiere Que todos Estemos perdidos Que todos Estemos peleando Unos a otros Que todos Estemos confundidos Pero Jehová Jehová No es Dios De confusión No señor Él Está con nosotros Como poderoso Gigante Así que Se equivocó El diablo Una vez más El faraón Le salió el tiro Por la culata Y le disparó A él mismo ¿Por qué? Porque él pensaba Que una vez más Se iba a reír Bueno dije Que los se fueran Y aquí los tengo No Todo tiene su tiempo Quizás el diablo Le ha dado duro a usted Le ha dado de una manera O otra Quizás la mujer Se le fue El hombre La dejó Quizás le ha ido mal En la empresa No se preocupe Jehová Está vivo Hasta el día de hoy No hemos visto El entierro de Dios Se murió Icler Se murió Mahoma Se murieron tantos Y todavía No hemos visto El entierro De Jehová Mientras que Él Mientras que no veamos Ese entierro Él está con nosotros Y como nunca Lo vamos a ver Él está con nosotros Todo el tiempo Y cuando nos vayamos De esta tierra Entonces va a hacer El remate Porque vamos a estar Con Él Así como estuvo Aquí en la tierra Que lo teníamos No Físicamente No literalmente Pero Él Está aquí Con nosotros Él está aquí Con nosotros A través de Su Espíritu Santo Pero allá En el cielo Entonces Si Jehová Tiene chivas Yo se la voy a agarrar Si no tiene No importa Le paso la mano Por la cara No sabemos La gente lo pinta Porque una chiva Bien grande No sé No aseguro Nada de eso Pero lo cierto Es que lo voy a ver Y no voy a tener miedo No voy a tener miedo Porque Voy a estar al lado De Él Y Jesucristo También voy a ver Si es verdad Que tú tenías chivas Allá te pintaban Como el Che Guevara Pero ¿Dónde está la chiva? Allá lo veremos Nosotros Con el Señor Nos guía aquí En la tierra Y nos sigue guiando Aún después De la muerte Que Dios nos bendiga Y que Dios nos guarde Amén Dice la palabra Habló Jehová Moisés Diciendo Di a los hijos De Israel Que den la vuelta Y acampen Delante De Pic A Iro Entre Migdog Y el mar Hacia Balsefón Delante de Él Acamparéis Junto Al mar Bueno Esta fue Una orden Del Señor Que le dio A nuestro hermano Moisés Él le dio Esta orden ¿Para qué? ¿Usted cree que Para que Ellos acamparan Allí Para que Ellos Estuvieran Estuvieran Retenidos Allí? No No Ellos Estaban Allí Hermanos Era como Para confundir Al enemigo El enemigo A lo mejor Quizás Dijo No Lo tengo Como presa Fácil Allí Yo voy A acabarlos Voy a acabar Con ellos Pero no Fue así El Señor Tenía un plan El Señor Tenía un propósito Grande Con esta gente Con el pueblo De Israel Ellos habían visto Su gloria Ellos ya estaban Acostumbrados A ver la gloria De Dios El Señor Nunca se apartó De ellos Igual Está pasando Hoy en día Faraón Representa Al enemigo Al enemigo Del pueblo De Dios Nosotros somos Su pueblo Nosotros somos Israel Ahora Entonces El enemigo Va a querer Atacarnos Cuando hay un Propósito De Dios El enemigo Quiere Hermanos Sobre todas Las cosas A destruir Ese propósito Vienen Bendiciones Grandes Porque si Nosotros Si nosotros Sabemos Hermanos Que nosotros Somos Árbol Que da Fruto El diablo Nos va a dar Duro El diablo Nos va a querer Matar Nos va a querer Acabar El diablo Quiere Entorpecer El ministerio Que Dios Nos ha entregado El diablo Quiere entorpecer La obra Que nosotros Estamos haciendo Para el Señor Pero el enemigo No es más fuerte Que el Señor El Señor Es el poderoso Gigante Y ese es el que Nosotros tenemos De nuestras manos Ninguna arma Prevalecerá Contra nosotros Porque nosotros Vamos De manos Del gigante Del gran Yo soy Ese es nuestro Señor Jesucristo Cuando hermanos Nosotros veamos El peligro Cuando nosotros Veamos los obstáculos Grandes Porque se nos presentan Obstáculos Grandes Cuando veamos Que no tengamos salida Que no tenemos Ninguna salida Así como estaba Esta gente Pensaron A lo mejor Bueno Está el mar Por aquí Vienen los enemigos Por allí No señor El señor Siempre va a tener El control Porque el señor Es el que nos ayuda El señor Es el que nos Dirige Entonces hermanos No vamos a tener Miedo No vamos a tener Miedo al peligro Que nos acecha Porque si Dios A nosotros Nos ha encomendado Un trabajo Pues tenemos que hacerlo Aunque se levanten Mil gigantes Contra nosotros No temeremos Porque Jehová Está con nosotros Amén Amén Gloria al señor Que el señor Les bendiga En esta preciosa mañana Me corresponde Esodo 14 Capítulo 3 Versículo 3 Perdón Y dice Y el faraón Dirá A los hijos De Israel Encerrados Están En la tierra Y en el desierto Los haré Los habré Encerrado Gloria al señor Bueno acá vemos Que el faraón Pues él pensaba Que él se había salido Con la suya Pues no Porque tenemos Un Dios grande Un Dios poderoso Gloria al señor El cual nos da La salida Para cada uno De nosotros Nosotros no nos podemos Encerrar En los problemas En los problemas En las dificultades Gloria al señor Porque tenemos Un Dios grande Un Dios poderoso El cual nos abre Puertas Nos abre Camino Por donde nosotros Vamos a andar Y no debemos Y no debemos Sentirnos Encerrados De ninguna manera Porque el Dios Que nosotros Le servimos Es grande Y poderoso Amén Que el señor Me les bendiga Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y a Dios Gloria a Dios Aleluya Me correspondió El versículo 6 Dice así Unció entonces Su carro Y tomó consigo Su ejército Vemos aquí Que después Que el faraón Había escuchado Que el pueblo De Israel Estaba cerca Se preparó Tomó su ejército Amén Él pensaba Que lo iba A destruir Pero él no sabía Que el señor Estaba con el pueblo De Israel Estaba en la cobertura De Dios Muchas veces El enemigo Que el señor Lo reprenda Nos quiere ver Destruidos Nos quiere ver Derrotados Pero cuando Estamos en la cobertura Del señor El señor No da la victoria Aunque sea Que pasemos Por lucha Por prueba Por dificultad El señor Está con nosotros Debemos confiar En Jehová Vemos en Daniel Que Daniel Era un joven Que a pesar De sus dificultades A pesar de todo Lo que pasaba El señor Le daba la victoria En las batallas Todo lo que hacía Daniel El señor Le daba la victoria ¿Por qué? Porque el señor Estaba con él El faraón Pensaba Que lo iba a destruir Pero el señor Le iba a dar la victoria Al pueblo de Israel Así que amigo Hermano Que me está escuchando Si estás pasando Por prueba Por prueba Por lucha Por dificultad Confía en Jehová Que él te va a dar la victoria Pero es necesario Amigo Que no has conocido Al señor Que no has entregado Su vida Al señor Acércate al señor Que él te va a ayudar Él te va a socorrer Él te va a ayudar En tus luchas En tus pruebas Él te da la victoria Pero si no te acerca El señor Lamentablemente El señor No te va a ayudar Amén Así que acércate Y verás la bendición De Dios Que el señor Te bendiga Y que el señor Te guarde Amén Gloria a Dios 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 Alabado sea el señor Que toda la gloria Sea para Dios Hermanos queridos Que Dios les bendiga A todos los que nos ven A través de Luz TV Y al cielito Que está aquí presente Que está muy bonito En esta mañana Gloria al señor Me toca el verso 7 Y dice Y tomó 600 carros Escogidos Y todos los carros De Egipto Y los capitanes Sobre ellos A lo mejor decimos Que este verso No tiene nada que ver Con nosotros Pero traemos Una secuencia De esta enseñanza Que para mí Ha sido una gran enseñanza Porque tenemos La palabra de Dios Como el manual de vida Que Dios nos ha dejado Que Jesucristo Nos dejó hecho El pueblo de Israel Tiene mucho que ver Con nosotros Hoy día Ejemplo tenemos A seguir de ello Y a lo mejor decimos Bueno pero que tenemos Que ver nosotros Con estos carros Déjeme decirle De que Israel En aquel tiempo Estaba acorralado Por el enemigo En aquel tiempo Era faraón Pero en este tiempo Nosotros como pueblo De Jesucristo Como el pueblo escogido También estamos Caminando rumbo A una tierra prometida Como aprendíamos ayer Y traemos un enemigo Atrás Ese enemigo Cree que nos tiene Acorralado Él sabe que le queda Poco tiempo Pero nosotros Estamos de la mano De Dios Así como Israel Estaba Dios Con mano poderosa Detrás de él Ayudándole Y en el momento Que se vio Frente al mar Que no sabía Para dónde coger Estaba muy acorralado Ahí estaba Dios Para ayudarlo En el momento Que tú estés Acorralado Que ya tú ves Que tienes el agua El cuello Que ya tú crees Que todo el problema Te está ahogando Mira más grande Que tus problemas Es Dios Por encima De tus problemas Está él Para ayudarte Y para socorrerte El diablo Se ha levantado En este tiempo No con un carro Con 600 hombres A lo mejor no Se ha levantado Con legiones De demonios Para ir en contra tuya Y en contra mía Pero tienes que estar Confiado De que Jesucristo Está de tu mano Como aprendíamos ayer Que tenemos la palabra Para ayudarnos La palabra Para saber El camino Que llevamos Y de la mano Con el Espíritu Santo Que es el que te va a ayudar En aquel tiempo El pueblo de Israel Fue ayudado Por Jehová Dios Pero en este tiempo Nosotros somos ayudados Por Jesucristo Y de la mano Del Espíritu Santo Que Dios me les bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Se acabó? ¿Se acabó? Que lindo Que precioso El Señor Nos ha enseñado Muchas cosas importantes Para nosotros Los que estamos aquí También para usted Amigo, amiga Hermano, hermana Donde quiera Que usted se encuentre Dios nos ha alimentado Maravillosamente Así que ya sabe usted Lo que tiene que hacer Si usted no quiere Si usted no quiere estar perdido Si usted no quiere Que Satanás Lo cargue Arriao Arriao Pensando mal De todo el mundo Haciéndolo malo Robando Matando Fornicando Fornicando Adulterando Pues lo que tiene que hacer Es cambiar de dueño Déjese de pertenecer al diablo Véngase a Jesucristo Él te dice a ti Vení a mí Todos Los que están en manos del diablo Y véngase para acá Los que estén con Jesucristo Vengan con nosotros Así que Lo que tiene que aprovechar hoy De recibir a Jesucristo En su corazón Nosotros vamos a hacer una oración Por todos Por todos Nosotros que estamos aquí También lo vamos a arrepentir Pero usted No se puede quedar con las manos Así tranquilo Usted tiene que Como dice el hermano Puerta Aventarse esa mano Al corazón Póngase la mano En el corazón Usted va a cerrar su vista Va a inclinar su rostro Y vamos a orar al Señor Vamos a pedirle perdón al Señor Diga conmigo Señor Jesús En este momento Reconozco Que soy un pecador Me he portado mal He sido un traidor A tu palabra Pero en este momento Reconozco Mis maldades Y te pido perdón Perdóname Dios mío Perdóname Porque yo te he ofendido Dios mío Dios mío Gracias Gracias Por Jesucristo Tu Hijo amado Que lo enviaste A morir En la cruz del Calvario Para salvarnos Del infierno De ese infierno De ese infierno Terrible Y ahora Señor Jesús Abro mi corazón Para recibirte Como mi salvador Entra Señor Llena mi vida De tu presencia Me arrepiento Me arrepiento De todas mis maldades De todos mis pecados Señor Jesús Límpiame con tu sangre E inscribe mi nombre En el libro de la vida Que de ahora en adelante Yo viva contigo Yo viva contigo Para siempre Dame la fuerza Para ser fiel En las buenas Y en las malas Dame fuerza Para conservar El testimonio De cristiano Ante mi familia Mis amigos En el trabajo En el colegio En la universidad Que todos ellos Puedan ver En mi vida A ti Señor Señor Jesús Gracias Gracias Por haberme librado Del infierno Y ahora Señor Tu eres mi Dios Tu eres mi Padre Y yo soy tu Hijo Gracias Señor Gracias Señor Amén Y amén Y amén